El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Reciban un cordial saludo a todos nuestros televidentes, estamos una vez más en Paso a Paso, contentos de estar con ustedes a esta hora. No podemos ser ajenos tampoco a la tragedia que enlute a la ciudad, que nos tienen los titulares más importantes del mundo, pero sobran las palabras. Cualquier palabra se queda corta mejor ante la dimensión de lo que estamos viviendo. Igual estamos esta tarde para compartir un Paso a Paso más con ustedes. Moni, ¿cómo vamos? Sí, muy triste, muy conmovida, sobre todo porque desde nuestro papel, yo no he hecho sino pensar en los niños, que dejan esos papás en ese que dio la noticia de que iba a ser padre y se enteró minutos antes de abordar el avión. Lo que estaba por casarse. He sufrido con el embarazo de esa mujer, lo que no está escrito, sola, es lo que queda de su padre. No sé, he pensado muchas cosas con el tema de los niños, por supuesto la tragedia entera es ya una magnitud que desborda cualquier cosa, pero me pongo en el papel, en serio, de papás y mamás y de todo el asunto y me parece una cosa, uy, todavía más dura. Un abrazo muy especial, sé que en este momento yo creo que nada ayuda. Sí, no, cualquier palabra sobra. Acompañarnos lo que decimos aquí. Nuestro sentimiento de solidaridad con todas las personas que han tenido que ver que somos todos, porque sucedió en nuestra ciudad y eso nos tiene hoy en boca de todo el mundo. Vamos a tener hoy un paso a paso con un tema muy especial, además, diferente. Siempre hemos hablado de la paternidad, de esa decisión de tener hijos, de lo bueno, del disfrute que tiene ser papá, ser mamá. Pero también hay personas que han decidido ser o no tener hijos, no ser padres, no ser madres. Entonces, regularmente casi todos hemos crecido con esa información del ciclo natural. Uno, un ser humano y un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Hay quienes han decidido no reproducirse y es una decisión completamente respetable. Sí, igual van a seguir el ciclo, no es que se rompa. Igual sí que el ciclo. Sí, justamente esa tragedia de hoy me daba motivos para soportar la decisión de quienes no quieren ser. Exactamente. Sí, porque yo no sé si a usted le pasa, pero sobre todo yo, que he sido una persona como tan aventurera, la gente que me ha asociado con deportes extremos y realities y cosas, desde que tuve los hijos, yo cambié. Pues ya pienso, cada que me voy a montar un avión, cada que me voy a montar a una bicicleta, si corro el riesgo, si no, qué pasa si les falto. Bueno, es un montón de cosas que soportan este tema. Yo antes de tener mis hijos me subí en un parapente, ahora creo que no lo haría. No, sí, o me subo con él o no me subo. Exacto, sí. Sí, pero bueno, este tema existe. A veces pensamos que eso se está volviendo de moda, dice uno, y escucha a la gente, no, es que ya se volvió de moda pues no tener hijos. Ahora les dio porque ninguno quiere tener hijos. Lo que pasa es que hay otras necesidades, hay otras exigencias, hay otras demandas. Algunos sí se sobrepasan, pero otros tienen toda la razón. Yo les contaba ahora, cuando yo era Mónica, no la mamá de Jacob y Florencia, sino Mónica, yo decía, no entiendo la gente, cómo no quiere ser mamá o papá. Después tuve mi primer hijo y seguía diciendo lo mismo, no, es que no entiendo. Luego llegó Florencia, entendí todo. Ya entendí. Entendí todo. Y hoy, volviéndolos a tener, queriéndolos, o sea, si pudiera volver a elegirlos, los volvería a tener mil veces, pero entiendo muy bien, y desde otro ángulo, la postura de quienes han decidido no hacerlo, y me parece completamente válida y respetable. Yo recuerdo cuando tuvimos acá a Laura Guzmán, tras cámaras, conversando con ella, y ella decía que muchas veces si uno se pone a pensar demasiado lo que significa tener un hijo, a veces uno desiste de la idea mejor. Pero no, eso sí hay que pensarlo, ahí sí hay que ser absolutamente responsable. Pero yo creo que si alguien ha pensado y ha hecho una reflexión profunda, es esa persona que decide no tener un hijo, porque detrás de eso tiene que haber una reflexión muy grande por todos los cuestionamientos, además, que hace la sociedad, todo lo que culturalmente traemos. ¿Cómo no vamos a dejar un legado? ¿Qué va a pasar con el apellido? ¿Y el apellido suyo qué? Pues de eso vamos a hablar hoy aquí, si usted tiene historias, si a usted le ha pasado, si a usted lo han juzgado, si por el contrario no entiende cómo es que algunas mujeres o algunos hombres no quieren ser padres y madres, pues bienvenida, la línea está abierta, 268-6033, y eso decía yo, hay que pensarlo muy bien, porque hay quienes deciden disfrutar enormemente de esto, otros que deciden ni por el diablo me le mido a esto. Te dirán que es una locura. Que los tiempos no están para esto. Que no sabes dónde te metes. Que tu vida será otra. Que tu casa ya no será tu casa. Que tu coche no será tu coche. Que vas a perderlo todo. Tu intimidad. Tu nombre. Incluso la vergüenza. Que dejarás de ser uno para ser muchos. Aunque te acostumbres a cualquier cosa, te dirán que tu vida cambiará tanto, que ya nunca será como antes. Pero, pese a todo, no la cambiarás por nada del mundo. Porque digan lo que digan, esta será sin duda la época más fantástica de tu vida. La locura de ser padre. Ha sido más real. Me encanta esa frase, que creo que resume muy bien el tema. Pese a todo, no la cambiarás por nada del mundo. Así es. Yo creo que uno, aunque haga sus reflexiones, y piense qué pudo haber hecho, o en qué pudo haber cambiado su vida sin hijos, vuelve uno a ver esas risas, esos ojitos, cada vez que a uno le dicen, papi, muchas gracias, cuando a uno le dicen, eres el mejor papá del mundo, que a todos nos lo han dicho, y vuelve uno a decir, no, vale la pena, vale la pena. Pero hay personas que decidieron no tenerlos, y eso es nuestro programa de hoy. 2-6-8-60-33, para que nos compartan nuestra opinión en la línea, tenemos ya a Rocío, mamá de Xiomara. Rocío, bienvenida paso a paso. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Rocío, ¿tú cómo andas? Ay, bien, gracias, quería felicitar a por ese programa, Mónica, y a los otros presentadores, son excelentes presentadores. Tan lindas, muchas gracias. Yo pienso, pues, que ser mamá, es una responsabilidad muy grande, ¿cierto? Pero también, es una, es algo muy lindo, yo digo, pues, o sea, yo tuve a mi hija, que a los, a los, casi a los 25 años, pero yo, o sea, la vida le cambia total a uno, la responsabilidad, uno ya no puede dormir a esa tarde, o sea, dificilmente la vida le cambia a uno totalmente, y yo pienso, pues, que uno piensa en todo, pues, en la educación, que si uno sale a trabajar, alguna cosa, ¿con quién? Dejo, cierto, el hijo, yo en ese momento apenas tengo una, y me dicen, ay, ¿por qué dejas a la niña sola? ¿por qué no tienes como otro bebé? Y eso, a mí eso sí me da un poquito de asusto, porque es que un hijo es demasiado responsabilidad, un hijo, yo pienso, pues, que hay que cuidarlo demasiado, hay que estar muy pendiente de ellos, pero antes ya hubo como uno tener otro, ya a mí eso se me da mucho sustento. Bueno, vamos hoy a aclarar algunos ítems que te pueden ayudar, quizá a decidirte o definitivamente decir, no, aquí paré, planto, cierto, no más. Rocío pone un tema que puede ser de otro programa, no ser papás por segunda vez. El hermanito, el hermanito, ¿y el hermanito para cuándo? Sí, puede ser tema de otro programa. Rocío, muchas gracias por llamarnos, hoy hablamos de aquellas personas que definitivamente no quieren ser papás, y punto, y lo decidieron y no quieren por nada al mundo, y aquí está la vida real. En nuestra vida real tenemos hoy a Nora Gómez. Nora, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Gracias, bien, un poquito agripada, pero oye. Antes de hablar con Nora, yo creo, leo pertinente contarle a los televidentes lo que nos pasó con este tema. Sí, adelante. Porque yo creo que usted se llevó la misma sorpresa que yo. Igual. Conocemos mucha gente que ha decidido, no, rotundamente no ser papás, parejas incluso, que en pareja han tomado esa decisión, y uno los oye muy seguros, y cuando los invitamos, no, 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 yo estoy muy segura, pero no, en cámara no lo voy a decir, no me voy a exponer, a que me juzguen, a que me critiquen, a que todas las cosas, todos los peros pusieron para estar aquí. Nora se le envió. Aquí tenemos una valiente, entonces. Nora se le envió. Pero bueno, rico, conversar y contar eso, y pensamos que simplemente como uno los ve tan seguros, ah, sí, pues ningún problema. Uno que otro dijo que sí, no podía, bueno, listo, pero la mayoría, hubo una pareja en particular, que una dijo, sí, ¿qué nota? Y luego dijo, no, no, yo sé que dije que sí, pero no, no voy. ¿Quién sabe qué reflexión hubo ahí al interior de la pareja? Pero lo vamos a desenmarañar hoy aquí, con ayuda de Nora, y luego de la experta, porque, sí, esto va un poco más allá de la simple decisión. Nora no quiere ser mamá, ella lo decidió, es una súper tía, estuvo con nosotros, además, hablando del programa de los tíos. ¿De cuántos, Nora? Cinco sobrinos, ¿y ya con eso dijiste no? ¿Ya con cinco sobrinos para qué ellos? Desde antes había dicho que no, pero ahí reafirmé. ¿Cómo fue, Nora, esta historia, esta decisión, de lo que hablamos hoy, cómo ha pasado esto en tu vida? Y yo creo que vale la pena, haciendo, pues, gala de nuestros conocimientos, Laura Gutmann, ¿cierto? Biografía humana, constelaciones familiares, que nos cuentes un poquito de tu historia familiar. ¿Hija de cuántos, cuántos hermanos? Exacto, vengo de una familia tradicional, típica, paisa grande, somos cinco hijos, tengo como cinco tíos por un lado, cinco por el otro, pues, que algunos ya no están, pero son familias grandes, y familias bien establecidas, mis papás todavía están juntos, gracias a Dios, mis hermanos también tienen familias muy bonitas, pues, digamos que, como dentro de lo normal. Y, pues, ya desde muy pequeñita. ¿Eres la hija número qué? La menor. Ok. Yo soy la menor. Desde que yo recuerdo que estaba, digamos, en la adolescencia, yo nunca, o sea, nunca lo tuve en mis planes. De hecho, cuando estaba pequeña, nunca jugaba. Mamacita. Mamacita. Sí lo jugaba, pero porque mis amiguitas lo jugaban. Pero para mí jugar, mamacita y escuelita, era lo más aburrido. El problema no es jugarlo, porque las amiguitas lo jugaban, el problema es hacerlo, porque la sociedad le dice, bueno, ¿y para cuándo? Ahí sí se complica la cosa. Sí, entonces, como que ya grande, uno analiza como esas cosas, que por ejemplo, yo no me divertía jugando eso, uno ya empieza a ver como que, no es algo, sí es un tema que está muy de moda, pero cuando uno está tan seguro, uno se da cuenta que no es por moda. Yo lo tenía muy claro, siempre lo he tenido muy claro, y de hecho yo me hice la cirugía hace poco, la tubectomía, y cuando le conté como a los amigos cercanos, y a mi familia, ninguno se asombró, pues nadie me dijo como, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Todo el mundo como, ah, sí, ya sabíamos, pues, ese momento iba a llegar. no fue como. Laura, ¿no te has preguntado una y mil veces qué se sentirá vivir esos momentos, lo que Leo decía ahora, que le digan a uno, eres la mejor mamá del mundo, gracias por existir. Y me da mucho miedo. O sea, yo pienso, ay no, qué susto. Porque, digamos, si uno siente, por ejemplo, yo tengo ese, siento ese amor tan grande por mis sobrinos, me duele desde que se aporren hasta que, por ejemplo, la mayor que está entrando en la adolescencia, que ya se van a hacer otro tipo de problemas, yo no quiero imaginarme qué puede sentir una mamá, porque yo, y de hecho las admiro mucho, es una entrega muy grande, que tal vez yo no estoy dispuesta a hacer. Tal vez no, ya no estoy dispuesta a hacer. Ya no estás dispuesta. Entonces, pues porque uno puede tener muchos motivos, desde los más banales, hasta los más trascendentales, y por todos yo paso y digo, no. Pero por eso también, porque yo digo, me parece tan teso, pues, me parece tan difícil, y a la vez tan admirable. Son muchas razones, unos dirán que por una elección profesional, otros por, otras, no, es que yo no, yo no me veo con niños, yo no tengo como química con los niños, todas decisiones y razones muy respetables. También vamos a la línea, porque tenemos a Carolina, mamá de Sara, en el 268-6033. Carolina, bienvenida paso a paso. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de oírte. Yo también, muy feliz de poderme comunicar con ustedes, hoy fiel televidente, les cuento que tienen, no sé, mínimo 20 seguidoras de cuenta mía, a todas, a todas mis familias les recomiendo. Maravilloso, muchas gracias. ¿Qué nos quieres contar, Carolina, respecto al tema de hoy? Les cuento que yo, al igual que la invitada, siempre dije desde muy joven, no pienso tener bebés, si no se me dan una serie de condiciones. Iban pasando los años, y todo el mundo me preguntaba, y yo en el chiste, yo soy mi pequeñita para eso. No, mira, ¿cómo que pequeñita? Tienes 28, tienes 29, tienes 30, tengo 33, mi niña tiene apenas 6 meses. Y yo siempre les decía, es una decisión muy importante, es mi cuerpo, es mi vida. Para que la gente hable y opinen, están siempre prestos. Pero, sobre otras cosas, hasta puede que les preste atención, pero sobre algo que es tan íntimo, y tan propio, no. Y otra razón es la que yo siempre he pensado, o sea, yo tuve una excelente mamá, mi mamá es madre soltera, le he tocado muy duro, y yo decía, o sea, yo no puedo tener una hija, o un bebé por tenerlo, por complacer a quién. El día que te lo tengas, porque definitivamente me siento capaz, y quiero hacerlo. Y se llegó ese momento, y tomé la decisión. ¿Cómo lo decidiste? ¿Cómo te cambió el chip? Mi pareja. O sea, llevo seis años, en una relación, y fuimos, esa serie de condiciones. Encontré una persona, a la que yo decía, independientemente de que sigamos juntos o no, voy a tener la plena confianza, de que si tenemos un bebé, lo puedo dejar con él tranquilamente. Ambos también tenemos, la misma idea de adoptar. Yo siempre fui muy clara con él, si tenemos un hijo biológico, mi Dios nos da esa bendición, lo tenemos, pero siempre seguimos con la idea de adoptar, y ese proyecto está, más o menos, para entre dos años, que ampliamos la vivienda, y, o sea, esa serie de condiciones. Ya había leído, rumbeado, todo lo que me diera la gana. O sea, yo dije, ya, o sea, no me va a dar ni tristeza en el remordimiento, dar ese paso tan grande, y, ¿para qué? Ahora que no es mamá, ya tiene conocimiento de causas, es sacrificio, porque es un sacrificio muy grande. Por eso también, al igual que Mónica, yo digo, ahora que estamos de este lado, es definitivo, esto no es para todo el mundo, y no es de criticar, es simplemente respetar, porque es tu cuerpo, y es la vida de otro ser humano. Entonces, ¿qué va? Para hablar, la gente por A o por B siempre va a hablar. Así es. Es una decisión completamente propia, sobre tu cuerpo y sobre tu vida. Carolina, muchas gracias por compartirnos tu visión, así es. Digamos que en el caso de Carolina, su decisión no era tan radical como la de Nora, aunque lo tenía claro, la posibilidad estaba sujeta a ciertas condiciones, que se cumplieron, y tomó la decisión de serlo. En el caso de Nora, sí es radical y rotundo, o sea, no importa pareja súper especial, que llegue el papá niñera ideal, el que todos nos soñamos, no, no va a haber hijos, de hecho, ya nos contó, se operó, y quiero preguntar a propósito, ella toca el tema de llevaba seis años con la pareja, le digo yo, ¿qué fue lo que te hizo cambiar el chip? Y me dice mi pareja, ¿cómo te ha ido a ti con ese tema? Cada que tienes una pareja es lo primero que conversan, o cómo se proyecta el tema en la vida de ambos como pareja, porque yo siento que eso no se negocia, o sí o no, no es que te voy a convencer, y te voy a echar el cuento, si tú no quieres, no, eso es... Y que muchas veces a veces ni se habla tan bien. Como hay que respetarlo exacto, entonces nada. Pues, o sea, me parece muy importante hablarlo, así uno conozca a alguien y no crea que es que ya se va a casar con esa persona, pero por lo menos con los dos últimos novios, pues el que tengo en este momento, y el que tuve antes, que fue hace mucho tiempo, yo sí fui muy clara desde el principio, porque además pues ya estábamos muy grandes, y obviamente así uno no sepa qué va a pasar, uno sí pues se proyecta como futuro. No, con mi pareja actual apoyo total siempre. La decisión tampoco fue que dije de un día para otro me voy a operar, yo lo pensé mucho, por ahí dos años. Como, o sea, yo sabía que no quería tener hijos, pero es que la cirugía ya es como darle el broche final, ya es de verdad. Entonces, obviamente eso se tiene también que pensar mucho, pero las veces que siempre le comenté, él siempre me dijo, lo que tú decías, yo te apoyo. Y es también importante, aunque es una decisión personal, y de hecho en la entidad donde hacen la cirugía, siempre se lo dicen a uno, usted es la única que decide, obviamente es bueno contar con el apoyo de las personas que uno quiere, pues la familia, o el novio, o el esposo, si ya están casados, es súper importante. Entonces, pues yo siempre me sentí muy apoyada, de pronto porque lo que he contado ahorita, como siempre ha sido así tan claro, digamos que las personas que están alrededor mío, no se sorprendieron. Entonces, ni cuestionada, ni juzgada, nada. Pero todo que es una manifestación de autonomía total. Y de por sí mi personalidad, pues yo también siempre he sido como muy independiente, entonces. El yo te apoyo de tu pareja actual es como, yo te apoyo porque es lo que tú quieres, así yo no lo quiero. Yo le pregunté, no, cuando yo le conté que ya había decidido y que lo quería hacer, le pregunté qué opinaba y me dijo, yo te apoyo. Yo le pregunté, pero yo quiero saber qué pensabas en tu futuro así, o sea, sin mí, que te habías imaginado alguna vez. Y lo que él me respondió es que, pues, si Dios le mandaba un hijo, obviamente él lo aceptaba y lo recibía con cariño, pero no porque él fuera a buscar tener un bebé. Y lo pregunto porque uno hace como muchas cosas por amor. Tengo un caso muy cercano de una muy buena amiga que se casó con alguien mayor que ya tenía dos hijos y se operó. Ella es muy joven, se llevan creo que 15 años el uno del otro. Y yo siempre, cuando a la pregunta de, bueno, qué va a pasar, porque pues hay algunos casos en que la cirugía del hombre es reversible. Me dice como, yo a veces quiero, pero cuando siento que él lo haría es por darme gusto a mí. No. Hasta ahí me llegan las ganas. Entonces, el tema es que... Es que esa decisión es tan importante y de ser tan clara y de una reflexión como la de tener un hijo. Uno debe pensarlo tanto como no. Porque estamos en una sociedad donde también se nos ha hablado mucho de que la realización de una mujer, de un hombre, es tener una familia, tener un hijo, de que uno debe tener un hijo, sembrar un árbol, escribir un libro. Pero ese es tema también ahorita con la experta, porque lo que uno hace, ese tipo de cosas por amor. Y no porque esté convencido de que eso es lo que quiere. Y ahí es cuando vienen los problemas. Vamos a la línea. Tenemos a Sandra, tía de María Antonia y Sofía. Sandra, bienvenida paso a paso. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, dice tía María Antonia y Sofía. ¿Qué edades tienen María Antonia y Sofía? María Antonia tiene mes y medio y Sofía tiene 11 años. Muy bien. ¿Y planes de tener hijos? ¿No deseas tener hijos? No, yo ya me quedé de tía. Otro dicho muy popular, ¿no? Me quedé de tío. Pero ajenos. Sí. Ajenos, sí. Bueno, ¿y cómo es tu historia? Hace muchos años, muchos años, porque no soy una jovencita, pero de muy jovencita decidí no tener hijos. ¿Por qué? Simplemente es una decisión y mucha gente no la respeta. Inclusive a mí un padre me dijo una vez que yo no estaba cumpliendo con el ciclo de la vida. Ah, ¿sí? Yo no, es que simplemente es una decisión. Sí, eso tiene mucho, pues, tiene mucho que ver la sociedad en la que vivimos, sobre todo la paisa, que es tan competitiva, tan metida en la vida de los demás, y tan tradicional. La religión, por supuesto, ahí está siempre presente y pues suele ocurrir. Yo quería, y tenía por aquí unas preguntas que saqué de una página que me parecieron bastante curiosas, si leo mi ayuda por ahí. 15 cosas que las mujeres, en este caso, pues, aquí tenemos a Nora, que no quieren hijos, están cansadas de oír. Y me va a decir si le ha pasado o no le ha pasado. Test, test, empiezo a pasar. Este es como el test, antes de irnos a la pausa. ¿No te ha sonado tu reloj biológico? Más o menos queriendo decir no se te ha despertado el instinto. ¿Cierto? Ya. Listo. Tener hijos fue la mejor decisión que he tomado, como queriendo ejercer presión. ¿Te lo han dicho? O como si la decisión de uno no valiera. Sí, claro. O como si no tener hijos no pueda ser lo mejor que te ha pasado, también, desde el otro punto de vista. Los niños le han significado, mi vida, o le darán significado a tu vida, es lo que le dicen muchas personas. ¿Te han dicho alguna vez eso? Se puede reemplazar por si se va a quedar solita en la vejez. Esa creo que también está más adelante, pero del lado contrario, también las que pueden envidiar ese estado habiendo sido madres y dicen, ay, debe ser maravilloso no tener tantas responsabilidades. Está la otra posición. Se te está pasando el tiempo. Se te está pasando el tiempo. Se te va a quedar ahí. La dejó el tren. Podría ser una buena mamá, pensarlo. También, no lo dudo. Sí, claro. ¿No quieres tener a alguien que te cuide cuando seas vieja? Y aquí está lo que Nora decía, pero te vas a quedar sola, la vejez, ¿quién te va a cuidar? Mira, deberías cambiar de idea. ¿Te lo han puesto a considerar varias veces? Así literal, no. Pero sí le preguntan a uno, como, pero está segura, pero no sé qué. Y otras mamás te han dicho, ay, debe ser tan bueno tener tanto tiempo libre como vos. No te lo han dicho. No me acuerdo, pero... Porque yo sí me lo he preguntado. Si yo no los tuviera, ¿yo qué haría? O sea, ¿con qué llenaría mi tiempo? Me encantaría poder dormir como tú. En vídeo. Sí. Te puedes llegar a sentir muy sola, lo que hablábamos ahora, y si tus padres no te hubieran tenido. La culpa, la culpa de despertar sentimiento de culpa. Pero no quieres tener hijos y si tus padres no te hubieran tenido. Y eso va ligado a... Lo existiría. Estás siendo muy egoísta. Sí, esa sí es la... Sí, típica. La número uno. Muy egoísta. Yo pensaba lo mismo que tú cuando eras joven, pero crecí y se me despertó el instinto. ¿No crees que eso te puede pasar? No, pero es que yo ya no soy joven. Ya, ya no soy joven. No, sí, 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 no, ¿cómo que no? Muy bien, esas son las 15 cosas en una lista que aplica para esas mujeres de las que están ya cansadas de oír esto repetitivamente cuando han anunciado públicamente que no quieren tener hijos. Ese es nuestro tema de hoy, no queremos ser papás. Vamos a ir a la pausa. Nora, muchas gracias por estar con nosotros y aquí está el dato en Paso a Paso. Con el paso de los años sumado a la aparición de la píldora en los años 60, la comodidad e independencia económica les ha permitido decir a muchas mujeres no a la maternidad, aunque todavía hay malas caras que se lo reprochen. A estas mujeres que se les llama de muchas maneras hoy diferentes al tradicional calificativo de solteronas han sido ahora denominadas como parte de la generación Nomo, es decir, no mothers o no madres. También podría estar entre las punks como se les conoce a algunas tías que se conforman con niños cercanos, doña Nora, pero ajenos. Ahí está, un dato tomado y un artículo a propósito del tema que salió en la revista Fucsia. Vamos a la pausa, no queremos ser padres, nuestro tema de hoy, ya volvemos. ¡Suscríbete! Gabriela, Ana Sofía y Daniela, hasta nos rimaron hoy nuestros modelos en Mamarazzi, ahí están esas hermosas fotografías de los niños, los sobrinos, los nietos que usted nos puede compartir para verlas todos los días aquí en Paso a Paso. Esos nos visitan todos los días en la pantalla, hoy tenemos visita que ya se está yendo, ¿de dónde vinieron? De la Escuela de Comunicaciones de la Comuna 4. Ah, vinieron a ver cómo se hace televisión, muchas gracias y que les vaya bien, chao. Todavía se pueden arrepentir. Nosotros retomamos hoy nuestro tema del día, no queremos ser papás, es una decisión tomada y lo abordamos ahora desde El Experto. Está con nosotros Milena Ortiz, psicóloga, profesional en todos estos temas que me imagino te ha tenido que trabajar muchos casos en este sentido. Milena, bienvenida a Paso a Paso. Muchas gracias, Leo. Bueno, yo soy terapeuta en bioreprogramación. Perdón, antes que nada es mamá de Samuel. Samuel, mira. Samuel, ¿cómo estás? Samuel, mira la palabra. Bueno, está como aquí, mira, saluda allá. A la hermanita, a la hermanita, ¿cómo se llama tu hermanita? Julieta. Eso, saludemos a Julieta también, mamá de Samuel y Julieta más Milena, ahora sí. Samuel sí quiso ser mamá, pero le llegan todos los días pacientes que andan en esta decisión que incluso se vuelve una crisis porque creen que lo tienen muy claro y cuando les toca enfrentar este tema pues colapsa sus emociones, colapsa un montón de cosas, la presión de la sociedad. Sí, el tema es súper claro cuando uno está solo, entonces tú lo tienes decidido, tú estás solo, dicen yo no quiero, yo estoy súper bien así, pero te enamoras y aparece una persona que sí quiere tener hijos, ¿cierto? Que quiere una familia, que se la ha soñado, que viene de una familia con muchos hijos, entonces entra en conflicto. Ahora debería uno andar con esas camisas de no quiero ser papá, pues antes de que uno se enamore, ¿cierto? Sí, porque es que ya... Además, estás dispuesto a asumir la aventura de no ser papá, pues estás dispuesto a asumir la aventura de ser papá, ¿cierto? Y ser papá implica muchísimas cosas, responsabilidades, implica un cambio de prioridades, implica cambiar muchísimas cosas a nivel personal, ¿cierto? A nivel de pareja es una construcción constante, constante. Sobre todo el sacrificio de muchos deseos, anhelos y comodidades personales. Y de muchos lujos, ¿cierto? Como salir de tu zona de confort permanentemente. O sea que ya no hay que preguntar estudias o trabajas si no quieres ser mamá, ¿quieres ser papá? Algo saber, sí, porque... Mire, pero sí, esa pregunta es obligada. Ahora decíamos que parte pareciera una moda, pero ¿por qué se ha vuelto tan común ese deseo de no ser papás? Eso antes ni siquiera se consideraba. Era lo que Leo decía, se cumplía el ciclo vital sí o sí. Uno nacía, crecía, se reproducía y moría. O se consideraba, pero nadie se atrevía a decirlo de pronto. Pues era una en mil y era la tía solterona. Nadie aceptaba eso, ¿cierto? Nadie aceptaba eso como una decisión, ¿cierto? Queaba la tía solterona pero con la ilusión de haber encontrado una pareja y haberse casado y es distinto. Porque la mujer empezó a cambiar su estilo de vida, ¿cierto? Y empezó a tener profesiones de riesgo, ¿cierto? Entonces ya vemos mujeres con unas profesiones de gerentes y vuelos y vuelos por todas partes donde no tiene tiempo para estar en una familia con hijos. Para gerenciar el hogar. Para gerenciar el hogar no le da tiempo. Entonces tú empiezas a decir, bueno, ¿y qué nivel quiero yo de tener mis hijos? ¿Quiero ser una mamá presente o quiero ser una mamá de una llamadita y ya? Entonces cuando tú comparas esas dos cosas dices, no, yo no voy a ser mamá de llamadita y no quiero estar presente porque amo mi profesión, porque esta es mi prioridad, porque esto es lo que yo quiero. Entonces desde ahí se toman decisiones conscientes de no ser papá. Yo invito mucho a la gente a ser muy tranquila y a no tirar juicios frente a aquellas personas que han decidido como estilo de vida no ser papás. Porque también es muy doloroso aquel que se vuelve papá pero maltrata a sus hijos, ¿cierto? Cada rato los ve y dice, por vos deje mi carrera, por vos deje lo que yo siempre soñaba. Se lo sacan cara, ¿cierto? Entonces tampoco es sano. Entonces si uno es como prudente también con las decisiones que cada uno toma. Mire, otra de esos prejuicios que digamos ha ido rompiendo la sociedad es que antes se pensaba que ser mujer era igual a ser mamá. Es decir, si uno no era mamá, no era mujer. Pues toda la concepción y realización. Incluso ya ser mamá se está volviendo una profesión, ¿cierto? Porque ya uno va a la escuela de padres, ¿cierto? Se educa en psicología positiva, se educa en terapias como me he venido formando yo en terapias para acompañar a papás. ¿cierto? Entonces la profesión también se volvió a ser mamá. Y las mujeres ya tenemos un rango de acción impresionante, ¿cierto? O sea, no solamente ser mamá, sino también ser profesionales en otras cosas. Mille me hace pensar que en el programa de radio de la alcaldía que hago todos los días, en estos días estamos haciendo el balance de la Secretaría de Familia y todo lo que ello incluye, inclusión social, familia y derechos humanos, que es un nombre además extensísimo, eso haría para tres secretarías, pero bueno, está toda junta, llamó una señora a decir que ¿por qué no llevaban al Congreso, al Consejo, a algún lado, un acuerdo que permitiera que las amas de casa, dedicadas a su familia, a sus hijos, a su hogar, tuvieran una remuneración, hablando de que ser mamá se ha vuelto una profesión y en realidad pues quienes lo somos entendemos el por qué esta señora lo dice, es que es un trabajo de tiempo completo, así uno tenga otras funciones. Vamos a la línea, tenemos a Marta, mamá de Mateo y Laura, bienvenida Marta a Paso a Paso, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenas tardes, para felicitarlos por su programa y me encanta. Muchas gracias. Yo soy mamá de Mateo y Laura que ya son dos jóvenes, él tiene 23, ella tiene 21 y soy feliz siendo mamá. Pero entonces les quería contar que tengo por ejemplo una sobrina de 12 que dice que cuando sea grande ya quiere tener bebés, desde ella ella me dice eso. Pero por ejemplo mi esposo tiene dos sobrinos universitarios que dicen que no quieren ser papás jamás y lo hacen sentir a uno culpable cuando uno dice que por ejemplo ay que rico con los nietos y es ay para qué, no, ya este mundo está muy contaminado, el planeta ya no aguanta más niños, entonces lo hacen a veces sentir a uno culpable por uno querer nietos. Pero listo, te entiendo tu posición, pero te has puesto al lado de ellos que tal vez tú los hagas sentir mal porque ellos no quieren hijos nietos, pero tú si quieres nietos. No, 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 sino que a mí me parece respetable la posición de ellos, es una decisión, será que me parece a mí que los universitarios ahora están tomando esa decisión, porque ven el planeta tan contaminado, o sea, eso se volvió como una onda en la universidad me parece a mí, pero entonces a mí me parece respetable, porque entonces se vuelven vegetarianos, se vuelven veganos que para no contaminar, pero entonces tratan de involucrarlo a uno y todo lo que uno hace es malo, y todo lo otro que uno quiere es como malo. Ok, Marta, muchas gracias. Entonces el señor me dijo, ay, usted trabaja en Telemedellín, le dije, no, voy para un programa, se llama Paso a Paso, y qué tema es, pero entonces el señor le dije, ah, las personas que no quieren tener hijos, ah, o sea, como mi hijo, y yo, sí, como su hijo, es que mi hijo tiene 30 años y se quiere hacer operar, y todos le decimos, no, no se puede hacer operar, no se puede hacer operar, pero es que él dice que él no va a tener hijos, que él no va a llenar este mundo. Se lo hubieran recomido, se lo hubieran traído de una vez. Y yo, la boca. Claro que no puede llenar este mundo de hijos. No, no alcanza, es cierto, una sola persona no va a llenar este mundo de hijos, dice él. Mire, pero sí, a propósito de eso, y con respecto a la presión social, esto incluye a muchos padres, quizá como Marta, yo por eso le hacía la pregunta, de muchos adolescentes que hoy la tienen clara, y claro, los motivos realmente son entendibles, uno dice, yo no sé si a Leo le ha pasado, a veces, bueno, ¿qué va a pasar en 30 años con mis hijos? ¿Por dónde van a andar? Las calles ya no cabe la gente, ¿qué les va a tocar? Mejor dicho, y claro, es muy respetable lo que decía Marta, pero también, ¿cuántos, por darle gusto a los papás, terminan cediendo? Sí, yo pienso que hay una decisión por vocación, ¿cierto? O sea, o ahí hay otra decisión que se toma por miedo, entonces la decisión que se toma por miedo es la que siempre yo estoy preguntando, ay, ¿será qué? ¿será qué? ¿será qué? Entonces, si a mí me está picando ese bichito de, ¿y cómo fuera así? Y entonces empiezo a ver la otra con un hijo o la otra con dos, es porque hay un tema de mi historia personal que tengo que resolver, es algo que tiene que ver con mi familia, puede ser que no me sentí lo suficientemente amado, puede ser que la imagen de papá y mamá que tengo, como que no, yo tengo un caso de una chica que no quiere ser mamá, ¿cierto? Pero eso no es un tema que se hable en las parejas, simplemente se casan y listo. Y ya cuando ha pasado tres años de matrimonio, el hombre le dice, ¿listo? Bueno, y entonces, ¿vamos a tener hijos? Y ella le dice, no. Y eso se volvió una crisis de pareja. Y cuando ella ya entra a consulta y me dice, mire, es que yo lo tenía tan claro, pero a veces, a veces, yo siento que... Pero ya que me lo propusieron, ya no sé. Pero es que yo siento que, y cuando entramos a consulta nos damos cuenta que cuando ella estuvo en la panza de su mamá, su mamá sufrió una crisis de pareja enorme y antes de que ella naciera, sus papás se separan. Entonces, es como si en el inconsciente estuviera grabado, si yo quedo en embarazo, ¿qué va a pasar con mi pareja? Esto tan bonito que venía, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Que además muchas veces... Que se va a acabar. Pasa, perdón, te interrumpo, pasa lo contrario con algunas parejas que dicen, ¿ustedes por qué no tienen un hijo? Eso revitaliza la relación, eso los une más, eso fortalece, eso sí, olvídense ese cuento. Es un proyecto tenaz, porque entonces el hijo nace con la responsabilidad de mantener unido a dos. Exacto. Y entonces es un proyecto de culpa, ¿cierto? Entonces tengo que estar uniendo, uniendo y no puedo hacer mi propio proyecto de vida. Tenemos a María Camila del 2686033, una mujer sin hijos. María Camila, qué bueno que nos hayas llamado paso a paso, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo está? Primero felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo quería pues decir mi experiencia, no tengo hijos, soy operada, tengo 23 años y tomé la decisión hace tres años, de 20 años, porque creo que un hijo es a la suerte, a jugar a la lotería, a que salga bueno, a que salga malo, a que quiera hacer algo, a que no quiera hacer algo. Y es una profesión, como decía la psicóloga, es una profesión de mucha responsabilidad. Y yo, pues yo siempre he dicho, no, no tengo la paciencia, no tengo el tiempo, no tengo mi profesión, tampoco me lo presta como para mucho, entonces llora como cerrada. Y mi pareja, bueno, inicialmente pues tengo una pareja reciente, pero él tampoco. Él, desde que me conoció, dijo, ay no, a mí no me gusta, a los niños. Y yo, perfecto, porque yo tampoco quiero tener hijos. Muy bien, muy respetable, María Camila, lo tiene claro, pero yo creo que es mi responsabilidad y la de Leo, como conductores de este programa, salir en la defensa de que un hijo no es tan lotería como ella lo describe. Hace parte del proceso, ¿cierto? Entonces, hay una parte del ser humano que se forma, pues para eso nos formamos, hay un tema de desarrollo, ¿cierto? Hay un tema genético, pero hay un tema muy grande donde nosotros como papás empezamos a contribuir. El tema es que si yo soy un padre ausente, si soy una mamá ausente, pues, ¿qué va a pasar con ese niño? Lo que sea. Pero si yo estoy ahí, si estoy presente en su educación, pues pasan cosas maravillosas. Yo pienso que muchos de los jóvenes a veces han tomado esta decisión porque se abrió un mundo muy grande como viajar, ¿cierto? como comprar cosas, ¿cierto? Entonces, cuando tú dices, bueno, me voy para Londres o tengo un hijo, ¿cierto? Uno dice, y ya es tan fácil comprar el tiquete. O sea, es que cuando nosotros, eso era muy complejo, ¿cierto? Viajar era una fantasía. Entonces uno decía, pues más fácil tengo una familia que viajar. Hoy los chicos se recorren el mundo, están en todas partes, tienen planes, pues, cogen su mochila y se van. Verónica Valencia está oyendo. Entonces, ayer con Verónica, la productora es que justo le contaba que Jacobo entraba al colegio el otro año, que tenía que pagar tanta plata, pues, para matricular y demás. Y me dijo, no, pero yo con eso me voy para un crucero. Exacto. Entonces, cuando tú empiezas y vas a un centro comercial y dices, uy, esos zapatos, ¿cuánto valen? Ay, no, no, no. Es que es el del uniforme, ¿cierto? O, no, 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 una cita médica porque con especialistas. Pero uno lo disfruta, ¿cierto? Claro, pero es una prioridad. Entonces, la invitación que yo les hago mucho a las parejas que están a punto de casarse es, hagan un ejercicio facilito. Coge un papelito, usted también coge un lapicero. Escriba sus prioridades y escriba sus prioridades y compartan. Y si eso está conectado, sigan el siguiente paso. Pero si hay cosas que no son coherentes, hay que conversar y construir. Porque hay otra cosa además que me decía una persona que no quiere tener hijos y es que tampoco eso garantiza ni la total felicidad ni la total libertad, ¿no? quien no tiene hijos es más feliz o más libre que quien los tiene. Yo tengo dos hijos y digo feliz. Exacto. Feliz, maravillosa. Y bueno, ya no puedo comprar las cosas de lujo, grandes, porque incluso aunque pueda, digo, ay, no, 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 no. ¿Qué tal si compramos mejor el juguete? ¿Qué tal si hacemos tal cosa? Pero es un tema de decisión, de vocación y de pasión, ¿cierto? Entonces, yo los amo, los adoro. Pues es como el dicho de al que le gusta le sabe. También entiendo los que dicen que no. El día que nació Julieta, pues una amiga, pues en las visitas, llegó y no llevaba regalos para Julieta, sino que me llevaba un regalo a mí y me dijo, usted es una valiente, el regalo es para usted. Vea, y me compré una blusa y me dijo, es que yo no entiendo, usted como dos mil. Entonces yo dije, primera vez en la vida que me dan un regalo, pues yo decía, para mí seguro, y ella es una de las que decidió no ser mamá desde hace mucho tiempo. Muy bien, vamos a la línea, ahí está Viviana, Viviana, sin hijos, ¿cierto? Sí, sin hijos. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos tu historia. Bueno, yo tengo 43 años, pero yo hace muchos años decidí no tener hijos. Sí. Por la responsabilidad que conlleva. Yo me muero del susto tener un hijo y tenerlo que llevar a la guardería, dejarlo allá, no sé, yo no sería como, sería muy sobreprotectora, entonces por eso decidí pues no. Pero, hace varios años tuve un novio y él quería tener hijos porque a él le encantaban los niños, a mí me encantan los niños, me fascinan, y soy buena niñera. y casi decido tener un hijo por él, o sea, por darle gusto a él. Gracias a Dios pues no lo hice porque en este momento pues la relación se terminó, duramos nueve años y gracias a Dios no tuve, no tuve pues como hijos, a pesar de que yo adoro los bebés y soy, sí, soy buena niñera. En este momento ya en mis años ya conseguí una obligación que fue un gatico, que es parecido a un hijo. Entonces ya con eso es como que me imagino teniendo mi gato la obligación y la responsabilidad que tengo y como lo veo y que no, pues, no lo porto por ejemplo llevarlo para otra casa o dejarlo en otra casa, no soy capaz, como, imaginé con un gato como vería con un hijo, sería tremendo, entonces sí, fue una decisión. Tuve amigas pues muchas que me reprocharon eso, que me decían que es que yo no me iba, que no, lo que le dicen a uno es que usted no se va como mujer, no se va a realizar. A realizar, sí. Esa es la palabra que le dicen a uno. Sí. Viviana, pues, ¿qué te digo? Saludes al gato. Bueno, ese es otro fenómeno, ¿cierto? Ese es otro fenómeno, entonces las personas no, deciden no tener hijos pero tienen una mascota que tratan con un hijo. O tres o cuatro. Cierto, o tres o cuatro que la humanizan, ¿cierto? La humanizan ese entonces que tiene la ropa, el trotero, el no sé qué, todo eso y entonces llega un momento que dice, bueno, si yo estoy cuidando tanto a esta mascota, sí, de verdad yo sí decidí no tener hijos, ¿cierto? Entonces después es un amor que yo estoy entregando ahí por el miedo a la pareja. Es que he encontrado que las parejas no son estables, ¿cierto? Que se forman no desde lo profundo sino desde lo superficial, entonces a partir de eso la gente dice, yo tengo un hijo ¿y con quién? Mire, ella decía, adoro los bebés pero no, yo no tendría los propios y mi pregunta es, ¿qué tan segura puede estar una mujer de esa decisión o un hombre de esa decisión? Porque Nora ahora decía, bueno, no crean que me operé de un día para otro, lo pensé dos años porque aunque yo estaba muy segura ya era como listo, este es el broche, la cereza del pastel como dicen por ahí. O sea, ¿qué seguridad o qué argumentos debe tener una persona que quizá esté dudando si sí o si no para decir firme, no quiero? Pues es que el tema de los hijos aparecen, puede uno tener la decisión de no y la vida te pone un hijo, ¿cierto? Porque en las constelaciones incluso aparece que los hijos deciden dónde llegar. Yo también tengo casos de gente operada que quedan embarazos, ¿cierto? Entonces hay una decisión del alma profunda. ¿Cuál es como la señal? ¿Cómo es mi estilo de vida? ¿Cómo son mis prioridades? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo me proyecto a cinco años? ¿Cómo me proyecto a diez años? ¿Y cuál es mi historia? O sea, ¿yo de qué familia vengo? ¿Cuál es? Porque puede ser que yo tenga una decisión consciente por tapar una cosa inconsciente que no es sanado, que no es resuelto. Entonces cuando yo la descubro y la sano, pues cambio de decisión. Eso es muy importante porque yo conversaba al propósito de este tema con alguien y le planteaba, ¿vos querés tener hijos? Y me dice, no, yo sí quiero, estoy esperando a conocer como la persona que está y cuando me case con él, pues yo voy a esperar a tener como el apartamento, a estar bien económicamente. Entonces una cantidad de preguntas que yo le preguntaba, si estás esperando todo eso, ¿será que realmente es que no querés tener hijos? Si uno se pone a esperar eso que es el ideal de todos, tener una pareja estable, carro, carro, casa, casa, toda la plata. Es que los hijos son como un milagro tan especial que no puedes tener todas las condiciones. Puedo decir, es que yo ya tengo mi pareja, como lo que pasa hoy en esa tragedia tan dura que estamos viviendo. Yo tengo mi pareja y tomé la decisión de tener un hijo y pasa una tragedia como es. ¿A quién garantiza que esa pareja va a estar contigo toda la vida? La vida es una lotería. Es una cosa muy especial, es un regalo muy bonito y diferente. Pues esas decisiones algunos la toman muy conscientes, otros tambalean entre el cien. Yo le contaba a Bramile que hace poco asistí a una sesión de constelaciones familiares y había una persona justamente constelando sobre esto. Mire, es que o yo decido ya o no puedo tener hijos y yo no sé si quiero o no quiero o más bien si soy capaz o no soy capaz o no sé, tantas dudas que surgen con este tema. Y estos videos, si usted es capaz de disfrutar esto, pues anímese que esto es toda una aventura. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Ahí teníamos a Isabela en nuestro mamarasi del día de hoy en paso a paso y la cita, nuestras grandes citas pequeñitas y la tenemos en vivo, la acabamos de tener. Ojalá la hubiéramos tenido en vivo. Se le ocurrió a Samuel en este corte y le va diciendo esta perla a su mamá. ¿Qué dijiste, Sam? Mamá, siempre hablan de tener hijos. ¿Por qué me trajiste a un programa donde no quieren tener hijos? ¡Tan lindo! Ahí es. Sabios, abuelo. Muy bien. En este programa de No Queremos Hijos, pues vámonos a la práctica hoy en paso a paso. Vea, yo voy a decir algo antes de que Mile nos sorprenda con su práctica. Tener hijos en la teoría es muy lindo, es muy rico, pero a veces en la práctica pasan cosas como esta y quizá por eso muchos le huyan. ¡Mira! ¡Mira! Hay que hacer las pataletas primero. De una vez, ahí está la solución para todas las que nos preguntan cómo manejo las pataletas. Fácil. Háganla primero. ¿Cómo se llama? Las hormonas espejos. Ahí la tienen, un miro ejemplo. Mile nos trajo una serie de tips como para tomar esa decisión que realmente no es nada fácil. Así lo estemos hablando hoy, sí, unos lo tienen muy claro, otros no, pero llegar a este o a este lado, ambos, llegar a ambos lados, es muy difícil. Mile, ¿qué hacer? ¿Cuál es la recomendación? Mi primer recomendación es analice sus prioridades, o sea, escriba sus prioridades, de verdad, o sea, póngalas. Visualícese a 5 y a 10 años, ¿qué pasaría conmigo si? Y ponga ahí su corazón y su alma. Negocie prioridades también, o sea, pregúntele al otro si tiene, ¿cómo son sus prioridades? No solamente las suyas, sino las del otro. Llegar a acuerdos sobre esas prioridades. Eso es muy importante. El tema de los hijos tiene que ser un tema de pareja de novios. No se negocia. Eso tiene que ser súper claro. O sí o no. Porque los conflictos que yo veo en consulta, cuando este dice que sí, este dice que no, son tenaces. Porque cuando nacen, entonces, vio, vio que como llora, vio que llora mucho, entonces, usted que era la que decía, entonces, yo me escapo o yo me voy, ¿cierto? Entonces, prioridades, la prioridad del otro, no juzgar, ¿cierto? Si alguien toma una decisión como esta, hace parte de su proyecto y conecta tus pasiones. O sea, ¿qué es lo que realmente te apasiona? ¿Qué es lo que, pues, ¿qué es lo que a ti te mueve? Y confía, porque nada es, nada está diseñado con los hijos. O sea, los hijos son una aventura y lo que pasa con ellos también hace parte del proyecto de ellos. Y uno como papá entrega una parte y cada uno también se hace responsable. Mire, en este tema hay una pregunta clave que yo creo que muchos nos hacemos, hombres, mujeres y demás, y es, ¿qué se sentirá? O sea, ese mundo inexplorado que se queda sin explorar si uno no se arriesga. Lo que pasa es que en la vida uno puede arriesgarse y arrepentirse, pero con un hijo no. Exacto. Uno es papá toda la vida. Esa sensación ahí cómo se resuelve, el de qué se sentirá. Y no es fácil decir es que yo soy tía, no, tía es un rol, ¿cierto? Es un rol distinto a que tú tengas un bebé y que lo estés amamantando, a que el otro te diga, mamá, necesito contarte algo. O sea, es una sensación que solo se vive. Pero es decir, esa incertidumbre del qué se sentirá, ¿uno aprende a vivir con ella? Es muy dolorosa, es dolorosa, porque yo incluso he tenido gente con muchos años ya, ¿cierto? Porque ya su tema biológico quizás ya no sea tan fácil y te dicen, yo en el fondo siento que quedó un vacío. Si usted siente algo, mi recomendación más especial es, haga un proceso terapéutico, porque si usted está seguro y dice, no, y eso es una cosa tranquila, pero si usted dice, estoy seguro, pero le llegan conversaciones, pero esto le mueve, pero usted llora cuando ve a un niño allá, o sea, algo está pasando, mire su historia, porque la historia es súper valiosa para aprender y una vez sale su historia usted puede decir, ya sé de dónde tengo el miedo y lo suelta y toma decisión. Y una vez toma esa decisión, no sentirse culpable por eso, porque ya encontró su pasión, entonces ya está tranquilo con su pasión y eso es. Muy bien, pues ahí está, decisión respetable, llámelo como quiera, moda, tendencia, pero esa es nuestra situación actual, haz más de una persona, más de una pareja que no quiere tener hijos y bien, que lo vivan ellos, si usted les va a pagar el colegio, como decimos aquí, si les va a aportar para el mercado, opine, de resto, respete. Y prepararse uno como padre cuando tenga que enfrentarse con los hijos, porque es muy posible que nuestros hijos no tengan en unos años, papá, qué pena, si usted está esperando el nieto hermano. Sejo. Adóptalo, porque no, señor. Mille, muchas gracias, esperamos tenerte por aquí nuevamente con otro de esos temas que tenemos nosotros ya muy planeados, muy pensados. Ya eso traemos a Samuel aquí a entrevista. Sí, sí, Samuel tiene que volver. Samuel además, que es un niño con coeficiente intelectual de esos superiores, lo tendremos. Oye, me contó que hizo un robot y está pensando en el segundo, imagina usted. Mañana nuestro programa será una epidemia, epidemia que tiene que preocuparnos, porque hablaremos de la diabetes infantil, que desde luego está asociada a la obesidad infantil. Es un problema de salud pública que tenemos como padres la responsabilidad de la alimentación de nuestros hijos, de crear hábitos saludables. La diabetes infantil, que es además complejo, manejar eso emocionalmente dentro de una familia, será nuestro tema. Mañana en Paso a Paso, dos de la tarde, aquí te ves. Chao. Lariminalidad infantil, Esconcia. Son con la familia student Gracias por ver el video.